Y pues bueno, ya estamos de regreso aquí en su programa de Amar y Vivir en Familia Y estamos hablando precisamente de la esperanza, de esa esperanza que todos podemos tener De ser esos portadores de esperanza, esos portadores de luz, de amor Que el Señor nos ha llamado y nos ha alimentado Y algo que quisiera compartirles es justamente la palabra de Dios Ahora hemos estado durante el Evangelio hablando de Tobir y de Tobías y demás Y pues bueno, los que han prestado atención pues saben de lo que me refiero, ¿verdad? Cuando Rafael, el arcángel Rafael baja a ayudar a Tobir y a Tobías a devolverle la vista A quitarle esos demonios de la esposa donde se murió cada marido y demás Y pues bueno, yo les invito a que les digo pongan atención a la palabra de Dios que es morcísima Y quisiera compartirles justamente de Tobías Aquí encontramos Tobías 12 que dice, y es hermosísimo, por eso se los quiero leer Dice, reconozcan y cerebren las maravillas de Dios Vamos a leer lo de Tobías En donde Tobí y Tobías se ponen de acuerdo, bueno, que van a darle a Rafael, a ese compañero Porque se presentó como una persona, el ángel Fíjense nada más, como el Señor nos regala esos testimonios tan hermosos Pero digo que tú tienes un testimonio en tu corazón, compártelo hermano, compártelo Acuérdate que puedes llamar al 773-777-7773 O tienes un testimonio de haber aprendido aquí en Amar y Vivir en Familia Igualmente tú puedes comunicarte ahí a ESNE O si quieres comunicarte conmigo directamente porque algo te está lastimando y demás También puedes pedir ahí mismo mi teléfono y se les va a dar, ¿sí? Es el 626-536-4527 Más si estás manejando no te preocupes, tú simplemente llama a ESNE en el sembrador Y ahí te van a dar mis datos Y pues bueno, ahí se estaban poniendo de acuerdo Tobir y Tobías Y dice así, Tobías llamó pues a su compañero Y le dijo, ¿acuerdas que le está diciendo al ángel? Nomás que no sabía que era un ángel Dice, quédate con la mitad de lo que has traído Ese será el pago de tus servicios Y luego te irás en paz Entonces Rafael Rafael llevó a los dos aparte Y les dijo, bendigan a Dios Celebrenlo En medio de todos los seres vivientes Por los favores que les hizo Bendigan y canten su nombre Procuren que todos conozcan las obras de Dios Como se lo merecen Y no dejen de darle gracias Es bueno guardar el secreto del Rey Pero es muy recomendable revelar Y publicar las maravillas de Dios Agradezcanle como corresponde Hagan el bien Y no conocerán la desdicha Más vale la oración y el ayuno La limosna y la justicia Que la riqueza con la injusticia Más vale tener poco Y ser justo Que tener mucho siendo pecador La limosna libra de la muerte Purifica de cualquier pecado Los que dan limosna Tendrán larga vida Los que cometen el pecado y la maldad Atentan contra su vida Les voy a decir toda la verdad Y no les ocultaré nada Ya les dije Que es bueno guardar el secreto del Rey Y que es recomendable Revelar las maravillas de Dios Sepan pues Que cuando ustedes Tú y Sara Estaban orando Yo fui quien presentó su oración Delante de la gloria del Señor Y cuando tú Enterrabas a los muertos Yo también estaba contigo Después No dudaste en levantarte de la mesa Para ir a enterrar a un muerto Y fue entonces que me enviaron Para probar tu fe Y de nuevo Me envió Dios para sanarte Y para sanar al mismo tiempo A tu nuera Sara Yo soy Rafael Uno de los siete ángeles servidores Del Señor Que en cualquier momento Tienen acceso a su gloria Entonces Llenos de temor Se postraron en el suelo Pero él les dijo No tengan miedo La paz sea con ustedes Bendigan siempre a Dios Yo no les he hecho ningún favor Fue por voluntad de Dios Que los acompañe A él pues Deben bendecir todos los días de su vida A él Deben cantarle Ustedes me veían comer Pero eran solo apariencias Bendigan pues al Señor Ustedes que están en la tierra Y denle gracias a Dios Mientras subo A donde él Que me envió Pongan por escrito Todo lo que ha pasado Entonces Rafael se elevó Cuando se pararon Ya no lo vieron Alabaron a Dios Con cánticos Agradeciéndole De que hubiera realizado Tales maravillas Si Se les había aparecido Un ángel de Dios Palabra De Dios Mira más que hermoso Amén Amén y amén Señor mío Gracias Te damos Nuestro querido Dios amoroso Y siempre pendiente De nuestras necesidades Que nos mandan Los ángeles Ángeles Hermanos míos Y mira más Cómo se presentó Rafael Y a ti que te dice Que a lo mejor Otra persona Este Que Que encuentras en la calle O en la iglesia O alguien más Que te echa la mano Que te ayuda Es ese ángel Quizá enviado por Dios Que te está ayudando Y puede ser Muchísimas personas Muchísimas O inclusive Tú mismo Como instrumento De Dios Donde tu ángel De la guarda Te está poniendo En tu mente Ve y ayuda A esta viejecita Ve y habla Del testimonio Como dice la palabra De Dios Es bueno Claro Guardar los secretos Del rey Pero también Decir las maravillas Por eso es importante Ser portadores De esperanza Donde podemos decir Ese testimonio Hermoso Que el Señor Nos ha transmitido A través de la sanación A través de la conversión Por ejemplo Que tu hijo Se ha convertido Que tú te has levantado De esa cama Que te has fortalecido En fe Que te has fortalecido En la oración Que gracias a esa oración Tu familia Se ha acercado Gracias a que tú Has sido perseverante Tu esposo Ha cambiado Ha dejado de ser Enojón Gritón Y quizá tú misma Te has tenido Esa paz Y has recogido Esa paz Que el Señor Te ha transmitido Gracias a la oración Gracias que has escuchado Es estado atenta A la formación A la evangelización Que te transmite Por ejemplo Es en el sembrador Esta parte Es importante Que lo digas Habla Y di tu testimonio No temas más Simplemente Dilo Yo he aprendido Esto El Señor Me ha transmitido Esto Yo he vivido Esto en carne Propia Y el Señor Me ha transformado Yo escuché No se puede decir Por ejemplo Yo escuché Tal programa Yo puse atención En la palabra De Dios O este salmo Me dijo esto Y todo esto Me ha alimentado De tal manera Que yo digo Sí al Señor Como nuestra Madre Santísima Dijo Sí Así mismo Nosotros debemos De hacerlo Sí Señor Hagas en mí Tu voluntad En esa obediencia Y en ese amor profundo A nuestro Dios Pues así lo dice La palabra Amarás a Dios Sobre todas las cosas Al prójimo Como a ti mismo Y algo que debemos De saber Nosotros también Que cada uno De nosotros Tenemos un ángel Y así Así como Como a tu vida Y a tu vida Le mandó Dios El arcángel Rafael Imagina Tú crees Que tú no lo mereces Claro que lo mereces Y el Señor Está atento De tus necesidades Y por eso Te has parado De la cama Y te has parado De esa depresión Y de esa ansiedad Y por eso Justamente Las oraciones Que tú Le dices Le transmites Dile a tu ángel De la guarda Ángelito De mi guarda Transmite esas oraciones A Dios mismo Por favor Porque yo quiero Que la escuche Ponlo ahí A la gloria Y créeme Que ahí lo va a llevar Si ustedes han visto Esa Esa Película El gran milagro Por ejemplo Que está en caricaturas Que de repente Las personas Cuando se los mando A que lo vean Dicen Ay no Pero son caricaturas Como que No me va a enseñar Claro que les va a enseñar Muchísimo Porque es verdad Todo lo que pasa ahí Así como si Tu petición Fuese esa Petición hermosísima Como si fuese Una bolita de luz Que llega a nuestro Señor Porque tu ángel Le hace llegar Y claro está Que Dios mismo Lo escucha Sabe lo que te duele Sabe lo que padeces Y tú Cada Cada que tú le pides El Señor Lo escucha Fíjense nada más Cuando el padre Tu sacerdote Tu párroco Levanta La hostia Consagrada El cuerpo de Cristo Es cuando tú Debes de pedir Señor Señor Ayúdame en esto Te pido Te pido Conversión para mis hijos Dame las palabras Señor Para que yo les pueda Llevar al buen camino A tu camino Mi Dios Por favor Permite que mi esposo Pueda conocerte Que cambie su manera de ser Que cambie Yo también Señor Permíteme verme Cuáles son mis errores Para poder cambiar Te pido Te pido Te pido por mi hermana Te pido por mi comadre Te pido por aquella amiga Que está hablando mal de mí Te pido por mis enemigos Señor Ángel de mi guarda Habla con el ángel De mis enemigos Y dales luz Dales paz Dales esa sanación Que ellos necesitan Pues ellos no te conocen Como yo te conozco a ti Y si tú bendices Te bendices Hermanos míos Si tú le pides A tu ángel de la guarda Ayúdame en esto Mira ábreme las puertas Aquí Mira que necesito trabajo Ayúdame angelito Hazlo ¿Saben quién es Quien pedía ayuda A su ángel de la guarda? Lo hacía San Este El padre Ay ya se me fue Bueno El padre Pío Perdón San padre Pío En donde El padre decía Bueno ustedes que no le piden A su ángel Pero Y él tiene varios testimonios Búsquenlo en YouTube Y verán Existe su ángel de la guarda Y siempre está atento A sus necesidades Este Por ahí decía Un sacerdote El padre Carlos Santillán Que decía Es que lo tienen desempleado Al pobre ángel de la guarda Y pues bueno No es que está desempleado Pues pero Pero es verdad A veces Se nos enseña Desde chiquititos Y pero no le piden Pues Pidámosle a nuestros ángeles Y ellos hacen Ellos pueden lograr Llevar esas oraciones A nuestro Dios Y no significa Que nuestro Dios No nos escuche Y nos escucha Solo que a veces Nosotros no lo escuchamos Así que también Pídile a tu ángel de la guarda Ayúdame a guardar Ese silencio Y ayúdame a escuchar A nuestro Señor Mantén esa comunicación Abierta con Dios Cada que tú Durante el día Lo puedes hacer Orar Alabar Claro Convivir con tus hijos Hablar con tu pareja Pero también Esos momentos En los que tú Te encuentras solo Quizá lavando los trastes Quizá del camino De tu trabajo Hacia la casa O de la casa Al trabajo Puedas poner una enseñanza Donde tú puedas aprender Puedas prender la radio Y escuchar Y empezar a formarte En la palabra de Dios Es importante formarnos Hermanos míos Porque si no nos formamos Si no conocemos La palabra de Dios Y su voluntad Entonces nosotros Pues nos cuesta más trabajo Entonces transmitir Ese amor Y esa alegría Hacia los demás Así que ¿Cómo poder transmitirlo Si no conocemos a Dios? ¿Cómo poder transmitir Esa palabra? Si nosotros mismos No tenemos a Dios Mismos en nuestro corazón? No Tenemos que aprenderlo No solamente En leerlo Sino también Alimentarnos Por ejemplo En este En esto que les acabo De leer Imaginarlo Creerlo Saberlo Y decirle Gracias a nuestro Señor Gracias mi Dios Porque me permites Aprender Porque me permites Alimentarte Alimentarme de ti Gracias mi Dios Porque ahora ya han abierto Las iglesias Y entonces yo puedo pedir La unción de los enfermos Porque ahora ya han abierto Las iglesias Y yo puedo alimentarme De ti Y así Igualmente Ir a confesarme O empezar a trabajar En 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 mí misma En mi persona En la reflexión En escribir cartas de amor En llevar a mi familia Y quizá tu familia diga No es que yo no quiero ir O tus hijos también Bueno lo sabemos Y es una dificultad Y es un Es un pesar Que muchos de ustedes O muchos de nosotros Llevamos en nuestro corazón ¿Qué podemos hacer? Igualmente Llevar sus nombres Y hacerles varias misas Ser esos portadores También de luz En donde podemos Hacer esa oración Por aquella comadre Quizá que está muy enojada Con el compadre Por aquel compadre Que quizá la está regando Este O quizá por tus hijos Que están alejados De Dios Hay por también Igualmente el Carlos Este padre Carlos Santillán Que habla De un escapulario verde También tú puedes Conseguir ese escapulario Llevarlo al sacerdote Para que lo bendiga Y ponerlo ahí En la almohada Donde está tu hijo Donde duerme tu hijo Tu hija Que se está alejando De Dios O inclusive De tu pareja Y no le hagas Como me dijo Una paciente Es que le puse El escapulario Pero me lo quitó Este mi hijo Y lo sacó Y pues si Mi hija Abre la almohada Y mételo adentro No lo dejes ahí En la funda Mételo adentro Y haz la oración Y la oración Y sigue orando Y sigue orando No significa por eso De que si no No consigues El escapulario verde Es que no No se va a hacer No se va a hacer Una conversión No Pero nuestra madre santísima Promete Proteger a esas personas Que les hacen falta fe Así que Pues son Con Este Son Enseñanzas Que nos pueden ayudar Son esos sacramentales Que nos pueden ayudar Nosotros mismos También En ese sacramento De la noción De los enfermos Es un sacramento Pues un sacramental El agua El aceite La sal El rosario Los escapularios También Donde nos pueden Ayudar a acercarnos En la oración A sentirnos protegidos Obviamente A consagrarnos A nuestra madre santísima Que ya van a empezar Consagraciones Lo cual Me emociona muchísimo Porque Van a empezar Las consagraciones A toda la familia Esa fue la intención Desde antes de la pandemia Y ahora que se está abriendo Yo le doy gracias a Dios Porque entonces Me va a permitir Servirle de esa manera Consagrar a toda la familia Niños, jóvenes y adultos También A nuestra madre De Dios Claro que sí A nuestra madrecita A nuestra mamá María Así es de que Podemos hacer muchísimas cosas Claro que sí Leamos la palabra Formémonos como hijos de Dios Seamos instrumentos Siempre Dios Atento a nuestras necesidades Siempre está con nosotros Así que hermanos míos Pues bueno Se ha terminado el programa Pero volveremos el próximo viernes A dar otra enseñanza Pasa la voz Pasa la bendición Hermanos míos Si seamos portadores De esperanza Que Dios les bendiga Hermanos míos Les salve a su hermano en Cristo La psicóloga Laura Aguilar Y nos vemos el próximo viernes Gracias 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 Gracias